Yo quisiera que le gustara y le hemos dicho, vamos a hacer el sacrificio, entonces ¿qué es el sacrificio Ernesto? No hay harina. Gracias. 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 Esta es una producción más del Mundo Pegasero. Tortillas de harina Fanny presenta. Gracias. 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 amigos, buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, ya estamos de nuevo este sabadito solo pido si usted escucha algo diferente, si escucha producción, perfecto, muchas gracias te encargo mi monitor, porque estamos en un programa más este sabadito pedimos una disculpa en nombre de todos que integramos Mundo Pegasero la semana pasada, pues aquí mi compañero estuvo indispuesto Juanito, estuvo indispuesto de enfermedad aquí, compañero Ángel, lo mandaron a trabajar allá por Puerto Vallarta y no pudo estar con nosotros ah, Cancú, perdón, esquina con Acapulco aquí en el funcionamiento Victoria y su servidor, pues, está un poquito malancón de la pata, pero ya estamos bien ahora sí estamos todos excelente Ángel, y ahora sí ya ya está más tranquilo, y vamos a empezar necesitamos un invitado pero creo que nuestro amigo Nulfo, creo que al parecer creo que se puso un poquito malancón y no pudo venir, quién sabe si de repente llega con nosotros lo vamos a recibir como debe de ser repito, hoy estamos en otro programa más de las notas en vivo hoy vamos a complacer a toda la gente que me pida una canción hoy estamos en el mes pegacero por cierto mes pegacero no me escucho, pero vamos a que si usted quiere alguna melodía yo en lo personal le quisiera que a mí me complaciera el día de hoy yo te la voy a pedir bueno, yo puedo pedir también bien adelante total para eso estamos claro no escucho por mucho no me escucho a ver yo si te escucho te agradezco bastante me escucho tú escuchas yo me escucho yo perfectamente bien yo no me escucho en fin ¿cómo estás Ángel? ¿qué tal? buenas tardes es un gusto que esté nuevamente aquí le saluda a su amigo y servidor Ángel Morales recuerda mi frase voces, temas y grupos emblemáticos de la buena música ya lo dijo Ernesto una disculpa la semana pasada no tuvimos transmisión por causas de fuerza mayor pero ya estamos aquí ya no me escucho me daría mucho gusto que estén ay ay Diosito mi vida ay perdón me daría mucho me daría mucha alegría que nos estén sintonizando a través de la transmisión en vivo de Mundo Pegasero en este subprograma Los Noventas en Vivo y también a través de YouTube por Visión Digital ¿verdad? sí perfecto bueno pues este es un gusto que estén con nosotros quiero presentarles a mi otro compañero de panel al más pollero de todos los polleros al que cada día le resultan más chivas hermanos él es el amigo y compañero Juan Torres buenas tardes buenas tardes ahorita los que nos están observando por medio de este medio va darle la bienvenida a este programa va y que compartan ahorita que estamos comenzando sobre todo Juan el mes más bonito para todos los mexicanos el mes patrio estamos empezando ¿verdad Juan? que estamos orgullosos de que ya se va a festejar el 213 aniversario de la independencia de México aquí está ya mire la decoración ya producción puso aquí una banderita bien bonita que estamos todos orgullosos de nuestro México ¿verdad Juan? sí claro pero no nada más eso acuérdate que es el mes también pegacero exactamente porque el día 30 es el día del pegacero de este movimiento musical que tanto arraigo tiene y seguirá teniendo y que aquí su programa se lo tiene para ustedes así que felicidades a todos los pegaceros a todos ya los iremos mencionando y iremos dando pormenores de todo lo que va pasando así que muy bienvenidos es un gusto verlos compañeros otra vez hombre es un gusto es un gusto verlos nuevamente aquí en este sabadito el invitado no sabemos si va a venir una disculpa pero bueno vamos a avanzar en el programa ¿verdad producción? aquí anda producción cuatro tres ahí está perfectamente ubicado no me lo muevas perfectamente ubicado ahí estamos bien una disculpa bueno ángel hoy yo quiero hoy voy a pedir mi complacencia porque la gente pídela usted cuando no viene un invitado se complace a la gente que nos está escuchando o observando pero antes ángel me permites yo voy a a ¿cómo se dice? a compartir porque yo invito a compartir a toda la gente claro ya compartió yo sé que es sabadito muchos están descansando como ángel que no trabaja hoy como juan que va a trabajar no yo voy saliendo él va saliendo yo apenas voy a trabajar sin que trabaja el muchacho voy a compartir ángel porque mira permíteme voy a directamente a compartir porque en lo que tú estás compartiendo mira ya está Enrique Moreno Ríos ¿te acuerdas del compaille? claro gracias compaille Beto Piña Páez también está viendo dice Enrique Moreno saludos muchachos eso gracias por lo de muchachos por mí ¿verdad? bueno sí ahí voy a darle compartir mira ahí va a compartir ahí está compartido bueno claro que sí aquí estoy viendo ya que Enrique Moreno Ríos está con nosotros ¿oílo? ahí está perfecto ángel este hoy es sabadito oye siguen las altas temperaturas oye qué bárbaro pues no que ya venían los fríos producción ángel estamos a 9 de septiembre de este año hoy es día muy caluroso pero es de San Pedro ay San Pedro no pues tantos amigos Pedro que tenemos San Pedro vamos a decir que es el el chalán del patrón el secretario el secretario o sea hay que estar bien con el patrón pero también con él exactamente ¿qué más? Pedro ¿qué? Pedro Ochoa ¿eh? eso 35 brazos ¿cuánto? 35 ¿cuánto lo menos? caluroso Pedro Ochoa Pedro Ochoa Pedro Ledma no sé no Pedro Yerena ah Pedro Yerena exactamente ¿qué otro Pedro? Pedro y San Pablo es otro Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables perdón a Pedro Pica Piedra Pedro Pica Piedra también Pedro Flores Pedro Flores ya finalmente exactamente que hay otro Pedro Flores también pero es el del grupo compás que nunca me mandaron unos discos que pedí pero bueno tampoco ¿para dónde van a llegar? no no ya tienen como 6 años que lo pedí ah para un amigo Pedro Lomelí fíjate Juan Ernesto Pedro Lomelí también trabajó el mercantil López y con él y Humberto y un servidor pues este allá en los 80's hoy escuchaba empezaba yo a escuchar la música de esta pegacera que me atrajo con la melodía siempre lo he dicho la cumbre los pescaditos Pedro Lomelí saludos para ti Ángel faltan 140 perdón 114 días para que este año se termine se termina para que mucha gente tenga planes ya para diciembre ya falta poquito oye ¿y la pasada? el 17 mientras no nos diga otra cosa mi amigo Arias algún cambio si lo que pasa es que bueno la fecha oye te digo estamos en San Pedro tiene un teléfono aquí en línea si usted quiere marcar y quiere una complacencia marquenos 837 perdón 868 837 44 80 marquenos directamente también a cabina 868 8 8 12 15 85 ángel al parecer no vino el invitado pero yo voy a hacer una complacencia ah sí hombre ah yo quiero para Pedro Navajas dice Enrique Moreno es cierto Pedro Navajas pero no estaba olvidando Pedro el malo el de Pedro Infante Pedro Infante Pedro Infante es que no te escuché es que no lo escuché Pedro Fernández también Pedro Fernández es que van surgiendo pero o sea todos los pedritos oye y no cabe aquí Peter Pan Peter Parker Peter Parker Pedro el escamoso Pedro el escamoso no seas escamoso es una novela de Univision mira Lacho Villafaña nuestro fiel seguidor saludos Lacho Lacho oye ángel tú buscame la canción que se llama que en lo personal me gusta mucho Juan es del grupo Pegaso algo de la letra pero me gusta mucho el sonido del teclado que le metieron el estilito lo final buscame la que se llama por favor es un conversote del renacimiento se llama dime por qué ay es esta especialidad viene en la carpeta de muchas razones el de Nueva Vida producción saludos Víctor Rivera gracias por el saludo es Pegaso Nueva Vida y luego dime por qué creo que es la la tercera de lado A si que bárbaro vamos a escucharla pero mientras sabes que ángel antes de que seguir este lamentablemente los que la están llevando ahorita son los muchachos los niños y los muchachos de secundaria primaria hay un conflicto los maestros hay un conflicto por ahí en lo personal en lo personal yo desconozco el meollo del asunto puede ser puede ser esto eso me dijeron puede ser político desconocemos pero ojalá se restablezca pero si me permiten un punto de vista yo casi no doy estos puntos de vista de producción pero es que ese es el peor momento mira ahorita hay mucho atraso en la educación ¿cómo se ponen los maestros a hacer esto? ¿por qué no lo hicieron? en vacaciones exactamente ahora los maestros empezaron a trabajar una semana antes de que entraran los niños ¿por qué no lo empezaron ahí? sí hombre no afecta en la educación ¿tú eres maestro? no ¿tú eres maestro? entonces tienes no, no pero vamos a ojalá que haya solución aquí me trajeron un botecito botezote diría yo botezote no, no es el Vargas saludos deja ver de qué sabor es oye eso ya es más cantidad pues parece Rotoplas mira dice Mr. Lacho Villafaña invítenme ajá otra vez como deciste que no he visto el programa donde estuvo él todavía ah porque no has venido oye Ángel entonces tu regreso fue el día de hoy ay déjenme comentar ¿hace cuánto? si me permite gente mañana día 10 va a ser un año producción que pues se me invitó a formar nuevamente parte aquí de Mundo Pegasero mañana día 10 ese año pasado fue sábado 10 y esa vez estuvo de invitado voy a llorar voy a llorar Hugo Yepes de Tumbista Grupo Mojado y fue mi regreso aquí a esta plataforma digital Pegasera y pues les agradezco bastante ya porque voy a llorar ya soy macho ¿ya la tienes producción? ¿qué? soy muy macho son dos versiones diferentes ahí está la rola una de la una de la mira ahí estaba yo ahí estoy si te ves más viejo en un año mira soy bien guapo no en serio mira así cuando llegué con mi camisa cuadros bueno bruchón gracias para poner un texto de esta canción primero la grabó el renacimiento si no me equivoco el año 75 la grabó la primerita ahora después sacó el Pegaso en dos versiones uno para la marca Demi y otra para la marca Saturno que viene siendo la misma Luna Records vamos a escucharla una trae electrónica y uno no trae electrónica ojo y creo que la primera se oye algo diferente hay una diferencia una diferencia los coros no 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 estamos hablando dime por qué dime por qué bruchón vamos a escucharla con electrónica se oye bien bonito a mí me gusta porque el teclado le da la esencia de un grupo Pegaso moderno para esos tiempos aunque algunos que les gusta la música de Emilio Reina dirán ese no es Pegaso créame aunque se molesten muchos estamos en el mes Pegasero pero la música que tocaba Emilio Reina después del 1986 ya no se parecía al original ese ritmito que tenía que tú no simplemente el teclado nada más con el puro teclado pero en fin no es polémica es un comentario bruchón vamos a oírla se llama dime por qué mi complacencia vámonos tu pecador te descubre mientras nace los pecadores ¿por qué razón mataste aquel amor bonito aquellas ilusiones dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo en el camino si mi único pecado fue adorarte déjame bendecir tu despedida así como bendije tu llegada no me guardes rencor vete tranquila yo creo en la conciencia de las almas pero dime por qué dime por qué dime por qué me abandonaste no me atormentes no me mates tengo pasión dime por qué dime por qué dime por qué me abandonaste no me atormentes no me mates tengo pasión dime por qué Arquitecto, apártame cangoso, loco y no. ¡Ja, ja, ja! No des un paso atrás y de tu senda, olvídame otra vez, alza tu frente. Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos, que aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento. Quiero que seas feliz, que seas feliz toda la vida. Que dices esta despedida, cuánto me duele en el corazón. Que seas feliz, que seas feliz toda la vida. Que dices esta despedida, cuánto me duele en el corazón. Porque armando balas y recámaras, ¡Echarganos! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque aquí sí podemos, y en la sinfonola no, no, no. Con la música exacta, mundo pegacero. Relájate, estás en mundo pegacero. El pegacero presenta, programa Los Noventas en Vivo. El pegacero presenta, programa Los Noventas en Vivo. Venga, está teniendo, venga, está teniendo. ¡Ay, qué haces! ¡Gracias! ¡Gracias, la patita! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, la...! ¿Qué marca es o qué...? Este nombre es el anterior al otro. ¿En qué trabajas entonces? Pues ahí en la sexy guerrera. ¡Ay, ya estamos aquí, pochoto, dime! Oye, este... ¿Del qué del que hubiste el rotoplas? Oye, se nos pasó, producción, discúlpame. También es el mes, Juan, de Víctor Hugo Ruiz. Acuérdate. Ah, el día... ¿15? ¿15? Pues se conmemora el fallecimiento de... Digo por la melodía que está de entrada, de Grupo Sasquan. Otra gran esta agrupación. Próximo viernes. Exactamente. Cuando falleció... Víctor Hugo Ruiz, allá en su natal Nuevo Laredo. Sí, ahí mero. Oye, un gran grupazo tú, Juan Ernesto. Yo lo he dicho cuando salió, yo pensaba que era Pegaso. Yo no me... Te voy sincero también. Aquí sí estoy sincero. Yo no me acuerdo escucharlo en el radio y decir, ¡Ah, se parece Pegaso! Para mis tiempos, créeme, la edad... Él estaba más chiquito todavía. Él tendría que unos 5 años cuando mucho. Yo tenía unos 12 años, 13 años, 12... 11 años tenía. No, pero yo... Pero no identificaba yo... ¡Ah, ese es Pegaso! Yo oía la música y me gustaba. Sí. El amor serrano. El amor serrano. Sí, el bolo de la paloma, el amor serrano. Pero no identificaba, como tú dices, ¡Ah, este es Sass, este es Pegaso! Tú sí. Sí, yo sí. Tú sí lo identificabas porque tu edad era, ¿qué? ¿17? ¿17 a 18 años? No, ya, ya, a esa edad ya sabes cuál es y cuál. No, hombre, acá él tiene 50 años. No, excelente ese... Mira, ¿te acuerdas de Siete Pecados? Él es para acá. No, ya, ya, no olvídate. Nomás que no se oye, no se oye, Juan. No se oye, Juan. Ahí, ahí. Ahí está. Era en el 85, 86. Sí. Era como, ¿qué? ¿Nueve años? Ahí viste todo. Ahí también yo en el 86 ya vi la diferencia. Pero yo me confundía con la de Arranca, me confundía con la de Andariego. La duda, ¿quién es quién? No identificaba. Yo no sabía que todavía había la bronca. Ah. Yo sabía quién era Pegaso, quién era Sass, pero no identificaba cuál era de los dos. Hasta que me enteré. Ah, ¿y hay dos? Un gran grupazo, este, Sass. ¿Cuántos casés aventaba por año, verdad? Uf. Yo compré un casé de Pegaso aquí cuando vinieron. El don salió, que por cierto salió la de Pesadilla. Esa no salió en un disco, salió primero en uno de éxitos, el de 20 éxitos. Salió ahí. Ah, sí, es cierto. Ese yo lo compré ahí en la terraza corona afuera. No podía entrar porque mis papás no me dejaban entrar. Sí. Tenía la edad, pero no me dejaban entrar. No sé, no sé, no me dejaban. Pero siempre los veía yo afuera a los Pegasos, al pollo, no, porque no lo dejaban venir. No lo dejaban presentarse en Matamoros. Sí, es cierto. Pero sí lo llegué a ver yo en la terraza a Los Arcos. No sé si te acuerdas de Los Arcos. Para acá, para la carretera Victoria. Sí, ahí estaba una terracita, un hotel. Así es. Ahí vi al Pegaso yo y en el Mundo Nuevo también. Lo vi presentarse el Pegaso con el Güero. Y lo con Trivi también. Mira, grandes voces, Juan, que ha tenido. Lo vi presentarse sin Fredman cuando vino al Mundo Nuevo sin Fredman. Estaba el Machacao. Estaba Huicho en los teclados y juntitos en los teclados allí. Un gran cuadro. El de Chubo Montecarlo. Estaba también. Era un cuadro muy diferente a lo que se conocía. Era cuando todavía no nacía Los Tiempos de Fredman. Ah, claro. Estaba por salir. Acababa de salir ese disco de Auténticamente. Estaba salidito. Te digo, porque yo estaba recién casado y escuchaba esas melodías. Y ya estaba también el disco de Pegados. ¿Te acuerdas? Perfecto. Claro que sí. Ese de Pegados. Ah, qué bueno salió tú. ¿Tienes algo de Grupo Pegados allá en el production? ¿Quieres escuchar algo en el production se podrá? Grupo Pegados. El que se llama Nace una estrella. La de agosto. Fue agosto el gran mes. Ese. Sí, pon una de la que tú quieras. Pon la número cuatro lado A. Bien Pegacero. La cinco, perdón. Esa. Ponla. Yo el teclado se me hace como el del pega-pega. Exactamente. Está bien Pegacero esa. A ver, ponla tantito mucho para escucharla, para poner un contexto para la gente lo escuche. Hóylo. Hóy. Todos pensábamos que era el pega-pega. O sea, ahí se demostró que los músicos, si tu patrón te ordena azul, tú lo vas a hacer azul. Sí, eso ya es cierto. Tiene que quedar así. Si ya no eres patrón y tú quieres hacerlo rojo, lo vas a hacer rojo. Sí. Porque sabes, y eres profesional. Claro. Ahora el Zaz, en aquellos tiempos cuando tú dijiste, sacó la canción de Mujer Celosa. Pruchón, el primer disco de Zaz, la sexta del lado, la primera al lado B, o sea, la sexta. No, hombre, esa canción. Se llama Mujer Celosa. Yo quiero que la escuche, Ángel, y se acuerden de aquellos tiempos que estábamos escuchando la música. Ay, por la cerca de la... Apenas se acaba de convertir aquí. Enfrente de la secundaria cinco. Sí. Mi grabadora, Panasonic. Hoy, hoy. Alicia. Oigan nomás. Alicia. Ese cassette, Ángel, me lo regaló a mi hermano, a mí, mi abuelo, ya falleció, me lo regaló. Tenga, mi hijo, para que usen su grabadora nueva. Esa es de una bocina y un cassette. Exactamente. Y lo pusimos todo gris, como que el pantalón con spray, todo gris, y lo pusimos, era esa música. Hombre, qué bárbaro. Se escuchaba la tercera canción, Pruchón, se escuchaba así. ¿Dónde era? La tercera canción. De ese... Tercer... No, cuarta, perdón. Amor Serrano. ¿Cómo, cómo, cómo? Qué bueno, ¿sí o no? No, hombre, olvídate. Tú que creíste... Usted decían que Ramberto quería un pegazo y lo hizo. Cuando volviera te ibas a encontrar... Cuánto estoy... No, se no es. Mujer celosa. Es este Amor Serrano. Es este Amor Serrano. Uy, aquí... Aquí, como en el 84, ¿no? Exactamente. Pero, en fin, vamos a los cumpleaños de Pruchón. ¿Qué te parece? Ah, sí, por favor. Son las dos de 30. Échale, Pruchón, que suene bien bonito. Vienen cumpleaños. Feliz. 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 Juanito, siempre me... A ver, tienes un cumpleañero. Primeramente. Yo quisiera, en esta ocasión, que me permitiera... Por favor. Adelante. Hay dos cumpleañeras. Cumpleañeras porque son mujeres. Ah, perfecto. Una de ellas se llama Vianey. Es prima de aquí de Pruchón. Ah, dale. El día de hoy, Pruchón. Hoy cumple sus 16 años. Felicidades. Felicidades para Vianey. Vianey Hernández. Ella es hija del de Misuchi. Ah, mira, qué bien. Salud para ella. Eso. Y también, en la semana, el día 6, cumplió mi hermana. Para ella, saludos también. Ah, felicidades. Pero, cumplió la chiquitina. Mira, bonita chiquitina. Se llama Fanny. Es mi nieta. Ah. Cumplió 8 años. ¿Tú qué? Mi nieta. Muy bien. Ya no. ¿Quién? Mi nieta. ¿Quién? Por eso. Ya sabemos que es tu nieta, ¿verdad, Juan? Mi nieta. Producción, ya sabemos que es tu nieta. Cumplió 8 años el día miércoles. Se llama Fanny. Ella está allá, lejos. Fanny, felicidades. Allá, con su mamá y su papá. Eso es. Pero, para ella, felicidades. Ángel, es todo tuyo. Y para todos los cumpleaños. ¡Todo! Muchas felicidades. Yo tengo, como cada sábado producción, anotados algunos. Hoy cumple años mi cuñada, Mayra Vázquez. Es hermana de mi esposa. Así que hoy está cumpliendo años mi cuñada, Mayra Vázquez. A veces ella va a los bailes. Mi cuñada, Mayra. ¿Tu cuñada? Es hermana de mi esposa. Ella a veces va a los bailes. Pues sí se supone que tu cuñada es la hermana de tu esposa. También. Oye, espera, espera, espera. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué a ella sí le gusta y a tu esposa no? Es lo que no entiendo. A Mayra sí le gusta. Hemos coincidido en la Casa del Pueblo. Cuando íbamos al lugar de la sexta. ¿Y a tu hermana esposa no? No le gusta, ¿tú crees? No es lo que estás pensando, no. No, 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 no. Es que, digo, en este caso así suele suceder. Sí, fíjate. ¿Cómo le gusta la música pegacera? Mira, aquel compañero está igual que tú, ¿eh? Sí, yo lo sé. ¿Tu esposa no le gusta? ¿Es popera tu esposa? Sí, pero ahorita trae mucho la onda de la banda Recodo y que la banda... Que el patrón y que... No, 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 esos son mis hijos. Doble P y... No, ya está fumando. Fuerza Regia y que todo eso. No, no lo muevas, no lo muevas. Continuamos. También cumple años una persona que vive en Monterrey, Alfonso Pérez, él es seguidor del ídolo matamorense. Poncho Pérez. Y saludos para él con su frase, ¡oh, ray! Así que Alfonso Pérez, saludos para ti. ¡Horric! Por favor. Un poquito más cerca. A ver. Un poquito más cerca a San Juan, por favor. A una amiga, Yadira Lorenzana, que quiere felicitar a su mamá, Dora Almazán, que cumplió años... Ah, perfecto. Perfecto, felicidades, cómo no. Yadira Lorenzana. Durante la semana, pues cumplieron varios amigos años, por ejemplo, el día 3, el cuate Calamaco, de allá de la Obrera. El cuate. Cuate Calamaco. Se me va a aprovechar. Pato Estrada, el día 4, Patricio Estrada. Prochor. El día 5, pues, Emilio Reina, otra de las voces de este género, que por cierto, el momento emblemático del día, hoy sábado, va dedicado para él, Más Alatito, estén pendientes del momento emblemático dedicado a esta voz, Emilio Reina. Juan, ¿te vas a salir ahí? Porque no, 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 no puedes creer eso. El chaparrito Emilio Ríos, Emilio Ríos cumplió años. Se cumple todavía. Claro que sí, el chaparrito. ¿Cuánto puede cumplir? Está joven. ¿No, 50? Chaparrito, a ver, mando mensaje. ¿Cómo cumplí 50 el chaparrito? No, menos. Sí, menos, menos. Bueno, ¿qué sigue? Ya al fin trabajó Armonía la semana pasada. ¿Has trabajado? ¿Qué te pasa? Sí, trabaja. ¿Tú? Pues, ¿qué al día? ¿Qué trabaja al día? Así me dijeron, va. Y mañana, mañana. Trabaja más el lobo en los eventos. Ahí trabajó el lobo con ti más. Oye, mañana domingo cumpleaños un compañero de trabajo a quien quiero mandarle un saludo por su cumpleaños a Edgar Sánchez. Ábrale. Él es del área de cajas, de ahí de la Sexta Herrera. ¿Cuánto cumpleaños? Él le gusta un... No, pero está joven el muchacho. ¿Cómo se llama? Edgar Sánchez. Edgar, ¿te va a llevar un pastel el día de hoy? ¿Acá? Sí, cumpleaños. Mañana va, él descansa. Bueno, como quiera te lo va a llevar. No es cierto. El tijo te lo va a llevar. También cumpleaños la amiga Connie Salazar. Ya son dos pasteles. Y el profe Daniel Cortés. Tres pasteles. Esos son los cumpleaños del día de hoy, de esta semana y de mañana. Felicidades para todos. ¡Vámonos! Vamos a continuar. Ya vamos a continuar, Angelia. Son las 12 con 35 minutos. Estamos con que... Ah, viene un evento aquí en Matamoros. Un evento. Ojalá, si usted tiene la oportunidad. A ver, cuéntanos, platícanos. Viene un payaso que brinca mucho. Sí, cierto. Un famosillo o este... Yo sé que la gente dice, ay, bien grosero. Si a usted le gusta, vaya y disfrútelo. No pasa nada. Ayer hubo los deshuelos también. Lo que pasa es que ahorita la situación, y no me van a dejar mentir, está complicada para hacer un gasto... Por el regreso a clases, Ernesto. Ahora, si lo tienes, si lo tienes... Pues vaya adelante, usted diviértase. Si no lo tienes, no lo pienses dos veces. No. Mejor no. Porque es complicado ahorita, ya pensando yo con Producción, es un mes que todavía la gente no se va a recuperar, se va a recuperar hasta octubre, ¿verdad? O de plano, Juan, no se recupera. No, no, hay poco a poquito, pero bueno. Si hay amigos que todavía están pagando su boda, imagínate. Ya la huerca es abuelo, ya son abuelos. Sí, yo te lo... Otra vez. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Tu, este... Tu fan, tu fan. ¿Cuál de todos? A tu nieto. Tu fan, Alejandro. Oye, ¿qué se hizo de Alejandro? Allá anda, te digo. No, pues no manda mensajes. No, la verdad es que está pagando la quinceañera de la huerca todavía. ¿Todavía? Sí. Oye. Y lo termina de pagar y luego sigue la piñata de la niña. ¡Qué hueso! Sí, todavía está pagando todavía, está hallando el chavo. Qué bárbaro. Andó un poco malón, fíjate. Fíjate, te iba a contar una cosa. Cuando él estaba un poquito enfermón, estaba... Tiene azúcar también. No le salen llagas. Le salen azúcar nada más, ¿verdad? No, 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 no. Más bien para mi amigo Alejandro, que estuvo un poquito malancón. Saludos. Fan de él. Fan de él. Sí. De los poquitos fans que tengo. Casi no tengo. ¿Quién, perdón? Ah, mira. No sé, mira. Ah, sí. Ahí está. Mira, lo que pasa, Ángel, es que no sé. Ahora, hace poquito vino también un... Oye, ¿no es Pedro Ochoa Pintado? No, es el que no vino. El que tú mencionaste... Perdón. El que tú mencionaste... No ha venido. No lo voy a mencionar yo, porque yo lo invité y no vino. Y es que está ocupado. Pero no me dijo. ¿A poco no se parece? No, prefiero verlo a este que a esta persona. Ay, pero este está tremendo para el... ¿Este? No, cuando caes en las garras de este. ¿Este no quiere decir que te haga chamoy? No. No, producción. No, 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 no. Ya me voy a estar trabajando. Yo no voy a poder ir a verlo. ¿Y qué tiene? No, pues no. No vaya a trabajar, me a verlo. No vayas, lo que estamos hablando de que hay que sacar, ¿vea, producción? Pero bueno. Oye, mes patrio, qué padre. Ángel, estamos comentando eso. La próxima semana, este... Aquí, quiero que ustedes sepan, vamos a venir todos con algo a... ¿Cómo se dice? Alegórico. Referente. Alusivo. Alusivo. Me robó la palabra, producción. Algo alusivo al día 15, 16 de septiembre. Estaremos celebrando exactamente el 16 de septiembre. El 213 aniversario. Ángel. ¿Vas a traer el sombrero? No, hombre. Uy, 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 uy. Son de la negra. Ángel, Ángel, vas a traer el sombrero, ¿te vas a decir, eh? Si lo traes. Pues a ver, ¿qué puedo hacer? Cantar canciones mexicanas. Estamos orgullosos, le decía. En un principio estamos orgullosos. O sea, tú no comes chicken pollo. ¿Eh? Ah, dijo aquel chicken nuggets. No, 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 no. Estamos orgullosos de nuestro país, de nuestras tradiciones, de nuestra música mexicana, ¿o no, Juan? Ángel, déjame hablar con este, con la... Con Tortillera Ana Fanny, a ver qué nos trae ese día. Ay, sería buena idea, señora Fanny. Sería buena idea algún patrocinio de unas tortillitas con algo alusivo para conmemorar el 213 aniversario de nuestra independencia. Para gritar viva México, señores. Te encargo el de Juan, no se escucha. Un bonito mes, septiembre. Ah, por cierto, este mes. No, a ver. Este mes. ¿Habla? Bueno, sí, bueno. No, escucha. Ángel, te decía del mes y del sombrero. Ay, mira, ahí estoy yo. Te voy a invitar, si tú necesitas poner en tu camisa algo alusivo, una bandera o algo, te voy a recomendar un lugar muy bueno en Matamoros. Hoy que es sabadito, sabadito 9 de septiembre, te voy a recomendar a casi un ángel. Ay, pues, ¿sú? Sí. Ellos te pueden vender una camisa personalizada o una gorra. Ah, sí. Lo que tú le quieras poner, algún regalito. Yo le voy a mandar a hacer alguna. Algún regalito quieres. Ándale. ¿El día está la calabaza? Ese no es el otro. Perdón, perdón. No, ese no es. Dije, casi un ángel, Ángel. ¿Ah, oí? Casi un ángel, Ángel. Ellos, te repito, Ángel, te hacen tu playera a tu gusto, personalizada, de cualquier color, de cualquier tipo, una gorra, repito, una cartera. Lo que tú necesites, Ángel, ellos están ubicados en Avenida Lauro Villar, local 4, dentro de una plaza comercial en la Lauro Villar, una conocida, naranja. Ellos están desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Gusta marcarle al 868-111-7770. Búsquelos en Facebook como Casi un Ángel. Repito, un regalito, no nos caería nada mal para alguien muy especial. Vaya con ellos a Casi un Ángel. Ahí están ubicados en la entrada de un cine, del lado de donde está el cine. Ahí está. Ahí luego los, si no me equivoco, son los segundos, segundo local. Perfecto. Ahí están ubicados. Ahí vamos a ir. Dije, Casi un Ángel. Bueno. Prochón. Prochón. ¿Eh? Aquí sí, ya no. A ver, espérame. Aquí está. Ángel, tenemos también el patrocinio agradeciendo a Espejos de Luminos de ULE. Ellos están ubicados en la calle Girasol y del Rey, esquina con… Le puse escuna. Ah, no, esquina. Esquina Fraccionamiento de Encinos aquí en la ciudad de Matamoros. Perfecto. Tiene las ventanas de tipo Infonavit. Ya ves que se batalla. Ah, mi casa es Infonavit. Ahí está, ya mí también. El compañero… No, el compañero no va. No, él no. Tiene que soldar propio. De billetes. De billetes, señor. Te hacen cualquier cancel de baño, en cualquier medida. Puertas para tu negocio, si lo tienes. Las vitrinas y el vidrio templado, que le gusta mucho al compañero. Ah, el vidrio templado. Muy buenos esos vidrios. Sí, sobre todo. Márquenle 868-903-6114. Repito, Espejos y Aluminos de ULE. Patrocinador de aquí, del programa Los Noventas en vivo. Prochón, ¿qué sigue? Seguimos perfecto. Oye, en septiembre también, déjame comentarles, si me lo permiten. 12.41. También, este mes cumple años mi esposa, hasta el día 24 de septiembre, y mi hijo el día 19. El 19, tu hijo. Ajá, mi esposa el 24. Y el 24. El 24. Señora, ya no lo digo, porque yo sé que… Pues ya tiene como 10 pasteles, ¿a ver cómo le voy a hacer? No, pero va a ser uno para tu señora y uno para tu hijo. Fíjate, tengo desde enero pensionándolo. O sea, ¿en qué cae el 19? Ay, no lo recuerdo bien. 19 es miércoles, ¿martes? Martes. Martes. El martes 19. ¿Y tu esposa qué es el qué? 24. 19 el… ¡Ay, papá rey! Ay, ay, ay. Yo trabajo los domingos. ¿Y ella? Se escucha poquito. ¿Perdón? ¿Se escucha poquito? ¿Quién dice? ¿Quién dice…? Ah, sí, Manuelito, veas. Gracias, saludo para ti. Si puedes subirle poquito, posiblemente. Y gracias por ese comentario, vamos a checarlo. Entonces, te vas a comprar un pastel, Ángel, de aquí de la 14, también sabrosos. ¿Dónde? De aquí de la 14 y de una… Ah, ya sé, ¿dónde? ¿No está la gasolinera? Sí, están muy baratitos. Gracias. No, sí, bueno. Señora… Anda producción, traes aquí… Señito, le aclaro. Que no está viendo el programa. Señito, nomás avísenle, por favor, si va a quedar de chocolate o de vainilla, porque eso es lo que tenemos en duda, ¿sabes? Por cierto, lo voy a decir, esta semana mi esposa hizo un rico pastel de zanahoria con frutas. Y ya no lo acabamos. Discúlpeme que no haya traído. Perdón, próximo, pero tuvo mucho éxito en la casa el pastel. Mira, mira. Le hace así. Producción. Es que no traje producción, pero bueno, para la otra. O sea, nada más dices que hiciste, pero no trajiste. Pues sí, está bien sabroso. Deja de decir este coraje. No, 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 no. Mira, mira, Ángel. Oye, tengo unos saludos, producción. Mira, huélele. El buque que deja el sabor y anejamiento. ¡Ay, pues eso! ¿Te acuerdas? Espérame. Ay, ay, ay. No, gano, pero cómo me divierto. ¡Ah! Este, producción. Ya se fue. Oí. Tengo unos saludos, tú me dices. Hasta, hasta. Raspa, que raspa, raspa. Raspa. Ángel. Mira, mira. ¡Ay, mira! No, ya cambió, mira. Imagínate con aguas esas de... ¿Azulitas? Tengo una agua azulita. No, grites. Oye, perdón. Tengo una agua azulita. Bájale un poquito. Es que me emocioné. Perdón. Oye, Ángel, este mes es el mes mexicano. La próxima semana estaremos con ustedes para, pues sí, a ver si tenemos algo para celebrar. Sí, fíjate. Porque somos mexicanos. Orgullosamente mexicanos. Mucho queremos ser mexicano. Y créeme, a veces no me castilla mamá, no. A mí no me gusta el inglés. Eh, ¿qué pasó? No me gusta el inglés. ¿Qué pasó, Juan? A mí sí me gusta mucho el inglés. A mí no me gusta, en parte, cuando una persona que yo sé que es de mexicana, es de mi barro. Bueno, pero... Y venga y te hable en inglés. Pues es que tienen tiempo allá y, pues... Pero ¿dónde estamos platicando? En México. Si estás en México, habla en español. No, en... Sí. En español. Pero si estás en Estados Unidos, con toda razón. Ah, claro. Allá tienes que... Claro. Por eso digo, a mí no me gusta el idioma inglés. A mí, en lo personal. A mí sí. Yo sé a ti porque tú eres güero rockero. Pero a mí no me gusta. ¿Cómo? Güero rockero. El güero rockero. Digo, perdón. Sabes que no me gusta que me digan güero, ¿eh? Bueno, era... Cuando eras el güero rockero. Ahora el güero cumbiamero. No, el cumbiamero. El cumbiamero es el que se va a casar. Ay, sí, es cierto. Saludos para él. Ah, nos mandó la invitación. Pruchón. Está un poquito subido el mío, ¿no? El micrófono. Sí, es cierto. Un gran evento, una gran boda. Se va a casar. No digas dónde porque la gente va a decir... No, 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 no. Pero este... Pero este... Pero sí pronto, pronto viene... Esperemos estar por ahí acompañándolo. Viene pronto. Siempre, siempre. En los grandes bailes. Él y su prometida siempre están en los grandes bailes. Posiblemente la semana que entra viene para platicar. ¿En serio? Sí, señor. Ah, qué bueno. No, platicar de acá otra cosa. Sí, se ve bien. De veras, sí, se ve bien. El próximo miércoles a lo mejor vamos a echar la vuelta a Carlitos a ver cómo anda. Ay, Carlitos Herrera de los grandes compositores de Matamoros. Y les vamos a traer imágenes y audios para que usted lo vea que está perfectamente. Perfectamente. Claro. Batallando con su edad, ¿ah? O sea, no tanto, tan viejo, pero... Sí. Prochón, se oye un poquito de fondo, Prochón. Te encargo. Sí, sí, cierto. Oye, que también hay que mandarle un saludo de rehabilitación. Es para el amigo Bucho García, está también un poco delicado de su pierna. Bucho, Bucho, Bucho. Sí, Bucho. Recuerden, no es culpa, él quedó de venir con nosotros la semana pasada, pero se agravó un poco lo que es su pierna, entonces ya se está tratando. Creo que va a ir a una cirugía a Monterrey, tengo entendido. Así que vamos a mandarle, Juan, un saludo de recuperación, nuestra buena vibra, quien ha sido una de las voces grandes de los grupos, como Acrupación Cristal, como Grupo Mar y últimamente Grupo Retro Local. El gran Bucho, Bucho García. Ernesto, ¿verdad? Ernesto. Un saludo, Bucho, échale ganas, Dios te cuide mucho y echarle ganas, que sigas adelante y que logres salir de tu problema de la pierna. Exactamente. Ángel, este, mira, déjame, voy a poner un celular para que mandas el saludo. Qué bonita. A ver, aquí está. Para el amigo Pachuco Segura, él está ya, creo que en Tampico, él tiene su programa de radio. Le mandamos un saludo. Es este, pero no es este. ¿O es video? Juanito, sí, video. ¿Juanito de qué lado? ¿Es video? Sí. No veo así. Juanito de qué lado, es mi amigo Ángel y su servidor. Saludo para ti. Saludos acá desde Matamoros. Mira. Así es. No es mi abuelito, eh. Preciosos que estamos, eh. Rompiendo rating. No te rías, producción. Es que es el abuelito de todos. Mira. Es el único abuelo. Que no tiene ni otro. Saludos. Lo quería decir, lo dije. Ay, gente, aquí está. Mira, Sergio Emilio Ríos. Saludos, amigos. Gracias, Chaparrito. ¿Cuántos cumples? Te mandé tu felicitación. Mira, aquí está. Bueno, mírame. El Chaparrito, quien es tecladista de Grupo Armonía. Gran amigo. Sí, lo vio en usted. Ah, bueno, por ahí lo mandamos a felicitar. Así que recibe nuestro saludo. Permítame tantito. ¿Tienes llamada? Déjeme lo pongo. Chaparrito, saludos para ti. Dame salida, por favor, al aire. Hay llamada. A ver que hay llamada. Acá está, no. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, quiero ver si me puedes visitar a una persona. Sule. Adelante, estoy escuchando. Adelante. Quiero ver si me puedes visitar a una persona. Sí. A ver. ¿A quién? Este, es mi hijo, Adam. Ajá. Claro. Adam Reyes cumple 23 años. Ahora. ¿Cuántos? 23. ¿23? A ver, permítame. Sí. Ahí está. Ahora sí te escucho, pero es mejor todavía. Sí, este, cumple ahora, 23 años cumple. ¿23 años tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Sí. Alan Remes. Alan. Remes. Remes. ¿Adam o Alan? Y el próximo viernes cumple mi nieto, Javier Ulloa. Javier Ulloa. Saludos también. El 15, el nuevo 15 cumple años. El nuevo 15 es este. Ándale. Hay que comprarle un pastel entonces. Sí. Y el 17, mi hija, Vanessa, verles. Válgame, güey. Vaya, espérame, no. Ya son muchos, ¿no? Pues, a él nos cumple el mismo mes. Qué bueno. Alguien. Me es patrio. Ya ves que a mi amigo Ángel, su esposa cumple años, no le compró pastel. Todavía no, todavía no. No, no, aquí sí va a haber. Ahorita, mañana a ver tan maldito. Uy, no, más, ¿dónde, dónde son? Entonces hay que comprar también a la esposa que cumple años, ¿no? ¿No cumple el año, hombre? Mañana a ver tan maldito, si Dios quiere. Ay, ya, ya. ¿Tu nombre cuál es? Juan Remes, es que como un hijo, es profesor en la Miro Escuela aquí, Dios Buena Plata, Jordián. Hola, güey. Ah, oye, está bien, perfecto. Es profesor. Ah. Y como vi aquí a dos horas, ahora ya está por tres años. Me parece perfecto. ¿Tu nombre? Juan Remes. Juan Remes. Juan Remes, gracias por comunicarte, me trae. Ah, agradezco bastante que nos estés sintonizando. Sí, pues, gracias porque ahora es cumpleaños y, pues, como está fuera de la casa, ahora les somos para su cumpleaños y, pues, que le hemos visitado. ¿Alguna melodía para amenizarlo? Ah, una de Frankystein de Pegaso. ¿Cuál? Frankystein de Pegaso. A ver, brucho, búscame Frankystein, el pega, pega. Búscame la canción de Frankystein. Pegaso. ¿Con Pegaso o con pega, pega? Con pega, pega, sí, pega. Es correcto. Si estamos en México, es pega, pega. Pega, pega, sí, pega, pega. A ver, brucho, suéndela. Por favor. Para Juan Remes. Saludos, Juan. Bueno, vamos a escucharla, Juan. ¿Qué te parece? Interesco bastante la llamada. Salúdame a todos. Andrés, gracias. Salúdame a tu familia. A todos. ¿Qué cumpleaños este mes? Gracias, gracias. Saludos para todos. Ahí yo fui a comprar. Ah, mira. Ahí a la 14. A la 14 y... Guerrero, ¿qué es? Eso. Perfecto. Te agradezco bastante, Juan. Andrés, gracias. Ahí estamos. Gracias. Buena tarde. Vamos con la de Frankystein. Vámonos. Esa canción. Como no existías, te inventé. Fui armándote pieza por pieza, justamente como te soñé. Y como si fuera Frankystein, te hice de los pies a la cabeza, para que pudieras respirar. Llené tus pulmones con mi aliento, te hice libre de pensar y de aclar, cuando había que me emocionara más que ver caminar mi propio invento. Y te adoré, pero la felicidad no es parte de este cuento, porque olvidé que los seres como tú no tienen sentimientos. Y te has marichado sin decirme adiós, llevándote contigo mi alegría, vaya contradicción, que por darte amor te vi la vida que ahora tú me quitas. Si estabas hecha a la perfección, me reconozco que fue culpa mía. Yo cometí un error, un pequeño error, se me olvidó ponerte un corazón. Cuide los detalles y al final, en vez de unos clavos en el cuello. Puse cada cosa en su lugar, y te firmé pintándote un lunar, del color marrón de tu cabello. Y te adoré, pero la felicidad no es parte de este cuento, porque olvidé que los seres como tú no tienen sentimientos. Y te has marichado sin decirme adiós, llevándote contigo mi alegría, vaya contradicción, que por darte amor te vi la vida que ahora tú me quitas. Si estabas hecha a la perfección, me reconozco que fue culpa mía. Yo cometí un error, un pequeño error, se me olvidó ponerte un corazón. Con la música exacta, Mundo Pegasero. El Pegasero presenta Programa Los Noventas en Vivo Bueno, ya son la una con cincuenta y cinco, vamos a pasar a que Ángel vaya a su momento emblemático. Ah, sí. Por favor. Ángel, sí, por favor. No se vayan a ir, ahorita regreso. Y si se van, pues, ah, no, no. No, no, este momento emblemático, yo sé que Ángel en esta ocasión, lo tenía el año semana pasada, Juan. Nomás que como no pudimos venir, el señor lo mandaron a Puerto Vallarta. Sí. Oye, Ángel. Ey. Ey, ey, ven, espérame. Ey. Levántate. Vas como el jodadito ya, sí, papá, endérzate. Yo sé que estás viejo, pero endérzate un poquito, sí. Ándale. Acomódate, siéntate. Bueno, vamos a este momento emblemático. Este es patrocinado por Net Consistent, Telecomunicaciones. Aquí en Matamoros, me envío Víctor. Comuníquese, 868-135-0181. Dice, Net Consistent. Ángel, esto es el momento emblemático. Gracias. 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 De los primeros grupos musicales en donde Emilio Reina hizo... Bueno, pues, gracias producción, ya estamos nuevamente aquí a través de Mundo Pegacero, en esta, la sección de un servidor, Ángel Morales, momento emblemático. En esta ocasión, dedicado a un cantante que es todo un ícono del género llamado Pegacero. Su nombre, Emilio Reina Villarreal, quien nace el 5 de septiembre del año de 1957 en la ciudad de Cerrargo, Nuevo León. Ahí mismo cursó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Desde los 12 años, aproximadamente, empezó su gusto por la música. Y con una guitarra que su padre logró comprarle, comenzaba a aprender las primeras notas musicales con la ayuda de algunas revistas de aquella época que facilitaban el aprendizaje. Así que, junto a otros jóvenes como él, se pasaban los fines de semana aprendiendo a tocar guitarra, escuchando los grupos musicales de esa época, como El Costa Azul, Los Ríe Locos, Renascimiento 74, El Superestrella y algunos otros. De los primeros grupos musicales en donde Emilio Reina hizo sus inicios, podemos mencionar a los Nadie, los Swimmer y los Jueces. Pero aún no pasaba nada, ya que lo mejor estaría por venir. A finales de la década de los 70, la familia de Emilio Reina se trasladaba de Cerrargo a Monterrey, ya que Emilio entraría a la universidad, escogiendo la carrera de Ingeniería Civil. Para ese entonces, Emilio ya era parte de una agrupación que se acababa de formar, que llegaba por nombre Grupo Pegaso. Y con tan solo el segundo disco LP, que incluía los temas de Cercan Balea y Yo Como Se La Broma, conoceríamos lo que sería una de las voces emblemáticas del recién iniciado movimiento Pegasero, por ya más de 40 años ininterrumpidos. Con la edad de 24 años, aproximadamente, Emilio comenzó a probar las mieles de la fama como vocalista titular de dicha agrupación. Llegas por toda la franja fronteriza y la Unión Americana, grabaciones de discos, presentaciones masivas, todo esto provocado por el éxito del Grupo El Momento, el Grupo Pegaso. La voz de Emilio Reina ha quedado grabada en una vasta discografía musical, cantando temas emblemáticos como Chapotea, Hola Como Estás, Como Una Estrella, Andariego, Arráncame, Enamorado, Adolescente y Bonita, Mecánico de Amor, Niña Preciosa y muchas más. En la actualidad, Emilio Reina cuenta ya con 27 años de ser la voz que ha cantado más temas pegaceros con su grupo El Pega Pega, como por ejemplo, Cosas del Amor, Cosas del Corazón, Un Poco de Tiempo, Como Duele, Mi Ángel, Bye Bye, No Yo Eres Mi Niña, Dos Corazones Partidos y algunos otros temas a través de las nuevas plataformas digitales. Emilio Reina es de los pocos músicos cantantes que quedan de la época de la buena música y del estilo que nunca pasaba de moda, el género pegacero. Así que recientemente, pues, Emilio cumplió 63 años de edad, así que va a aparecer una felicitación de parte de aquí del programa Los Noventas en vivo y un servidor aquí desde mi sección El Momento Emblemático. Así que regresamos, producción, a esta gran entrevista hoy sabadito. Mundo Pegacero, tu plataforma digital, desde Matamoros, Tamaulipas. Visítanos en Guerrero 159, Zona Centro. Comunícate con nosotros al 868-812-1585. Síguenos en Facebook y YouTube. Bueno, vamos a continuar desde la una con tres minutos. O sea, viene Ángel ya, como siempre, como siempre, aquí. ¡Ay, Ángel! Ángel, este segmento de deportes es patrocinado también por nuestros amigos de Netcom, Sistemas y Telecomunicaciones. Mi amigo Víctor Hugo Ruiz, comunícate a 868-135-0181. Ángel, hay deportes, hay el fútbol. A ver, ¿qué tenemos de deportes? ¿Cómo andan ahí? Antes de todo, la próxima semana ya te voy a comenzar a traerte los datos del, ¿cómo se dice? Los play-offs o de la serie mundial. Está poniéndose muy bien, Ángel. Los Dodgers la semana pasada ganaron. Muy bien, muy buen partido. Por ahí lo vimos. Y te voy traiendo datos. Pero por lo pronto, Ángel, estamos... Perdón, Prochón. Pero lo pronto, como dice el chavo. Déjame ver, Ángel, porque me mandó el dato aquí. ¿Qué tienes en la jornada futbolera? Jornada 8, Prochón. Jornada 8. Jornada 8, 17. ¿Por qué, Prochón? Pero aquí tengo yo que sí va a haber, ¿no? Ah, no. Ah, sí, cierto. Entonces, sí hubo juegos como quiera, ¿no? Este fin de semana de este, el viernes jugó... El Juárez le ganó desde local a Mazatlán. Sí, este fin también el viernes de ayer. Pueblo le ganó 3-0 a Tijuana de local. El León empató 1-1 contra el Necaxa de mi amigo Sergio. No, ese ya pasó mucho, ¿no? Bueno, a ver. Perdón. Pero esto ya estoy repitiendo, Prochón, ¿no? No sé. Bueno, pues... El sábado, sí, pero no va a haber partido. Bueno, ni modo. Pero la cero de aquí hay, hay. Mañana juega la América. Estaba yo preocupado, yo quería saber, Juan. ¿Tú no querías saber? Gracias. No, no, vamos a traer los datos, este Ángel y Juan, de los datos de la serie mundial, que va a estar muy bien. ¿Serie mundial? Serie mundial de béisbol. O sea, eso sí es... ¿Qué les...? Sí, no es partido, es juego. Son juegos, no son partidos. Juego. Pero, en fin, entonces, le damos, Prochón, porque los deportes se interfirieron. No sabía yo que no había, que se había suspendido, pero tenemos el pendiente. Gracias, Prochón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Prochón Everybody. Sincere niveles. Y en fin, entonces, la media del grado. No sabía lo quearfías. Y en fin. Nohand tus flames. No saben. Nopad tus Denise gustó, pasarán las aguas. No saben. Con la música exacta Mundo Pegasero Relájate Estás en Mundo Pegasero Mundo El Pegasero presenta Programa Los Noventas en Vivo Prochón, ya es la una con siete minutos Oye, Prochón, te iba a preguntar Tú que tú eres más moderno que nosotros ¿Cómo se llama a las personas que ¿Cómo te diré? Que siempre están en las redes sociales Criticando o hablando sin saber ¿Cómo se llama? ¿Bots o cómo se llaman? ¿Bots? ¿Cómo se llaman? ¿Bots? Bueno ¿Bots? Mira, encontré un bots aquí en un dato de A ver Lo que pasa es que van a pasar a cobrar las tarjetas De las especeras así con tarjetita A ver, a ver, a ver ¿Cómo? La vas a pagar, por ejemplo En una tienda de conveniencia Pagas tantos pasajes, tantos Unos diez, por ejemplo Se va a oír y pasas A ver, Ernesto Voy a decir otra vez otra cosa Había tu comentario Tal vez no soy el indicado de producción No, no eres Pero Yo soy una persona Que siempre he dependido del transporte público Siempre soy usuario Pero Es que es deplorable El transporte que tenemos Siempre lo hemos dicho Ah, o sea, tú también eres bots Espérame tantito ¿Por qué? Porque yo lo he vivido Yo tengo años viajando en transporte Entonces sí me sorprende un poquito Que lo que me dices tú Que ahora va a haber tarjetitas Mira Es que aquí hay un bots A ver La gente no hace opina Opina por opina A ver, ¿qué dice la persona? Uno de tanto dice aquí A ver Y todavía se ríen Ah, ok Dicen, no pueden arreglarlas Y ya piensan en las tarjetas prepago Primero arreglen las unidades Y cambien los choferes Son algunos muy malos manejando Además de ir peleando Con los pasajeros Sobre todo los de la KLH Independencia Cuando llegan a la colonia obrera Se van estorbando Con tal De quitarle al otro Los pasajeros Y se pasan de listos Y el paga El que paga los platos Rotos Son los que utilizamos El colectivo Fíjate Gente que no tiene nada que hacer Digo, no lo defiendo ¿Qué dice aquí el nombre? Ah, jajaja Ay, carajo Ah, caray Juan, no tiene nada que hacer Ay, Ruxio Y lo tienes Oye, así Aquí queda lo de enemigo en casa Sí No te creas Es que es cierto Oye, felicidades La verdad La verdad, hijo No te escucho No te escucho A ver No, Prucho No lo escucho, Prucho Es que yo secundo En parte a Juan Ahí está Ahí está Yo cuando salgo en las mañanas Te digo, los sábados Sinceramente Se van jugando carreras Te digo Pues sí No, llévate un cinturón Y una vez me tocó A ver Que llegó la KLH Y se atravesó Con tal de que Quitarle el pasaje A la de la independencia Y la independencia Como no le dio chance Que le da Y pues oye Riesgo de provocar un accidente Juan, pero no pasa nada Juan Te van a analar Si te exceden Seguramente tienes Segurado El trancazo Es tu bronca Ellos como quieras Te van a pagar todo Hay que pensar positivamente Ahí viene un trolebus Ya de tu presidente Oye, Ángel Mira Oye Yo lo conozco a ella Se graduó La hija de tu amiga Nuestra amiga Que siempre va a los bailes Juan Mimí Río Frío Se graduó ¿De qué? ¿De qué? Licenciada en administración de empresas Felicidades para ella Así que Ella ya terminó de estudiar ¿Sí? El que quiere puede Claro que sí Echarle ganas Echarle ganas Oye, que regresen los temerarios Oye, la noticia Producción Los temerarios No se quisieron atrás En estos regresos Reencuentros ¿Cómo se van a separar? Y el criticón de Charlie Que no lo van a invitar Oye Dice que ya sí lo van a invitar Estaba llore y llore Muchacho Ya Muy delicadito Desde el búnker de Charlie No, pero en fin Oye Oye, Ángel Dime Es sabadito Sabadito 9 Hoy también Digo, perdón El día de ayer Estuvo un grupo Aquí en Matamor Los desconozco Si le fue bien a duelo Desconozco ¿Quién sabe? Yo no vi muchas transmisiones Hace Cuando empezamos Platicando de la situación económica Ahorita está complicada O sea Sí Está complicada Si no puedes hacer un gasto así Mejor, mira Ni le muevas No Está complicado O sea, no todos tenemos la manera De hacerlo Hay mucho gasto ahorita Si lo tienes Si lo puedes, adelante Pero aguas Porque está complicado De estarse aventurando En gastos Que a veces No son necesarios No son necesarios No Si lo tienes Te puedes recuperar Adelante Bueno Mucha gente Se aventura Y sacan hijos O sea, tú tienes hijos En la escuela Uno entró a la prepa Ajá Y el otro está en la universidad ¿Y tú? No, pero no está en la primaria Imagínate Yo tengo primaria Tengo dos ¿Y luego no quieren ir a la clase Los maestros? Nah Y luego andan ahí En conflicto laboral Pues bueno ¿Dónde vamos a parar? Dijo la canción Pues ahorita ya se fueron A Victoria ¿No? A hacer La huelga ¿Y los niños? ¿La enseñanza qué? ¿Dónde queda? Pero bueno No nos salgamos del tema Tengo saludos producción A ver Tengo saludos De los de aquí Gratis Quiero mandar un saludo Para nuestra amiga Lulú Tobar Ella se encuentra Un poquito De la cadeta de salud ¿Quién? Lulú Lulú Tobar ¿Qué tiene Lulú Tobar? Siempre Está enfermita Pero pues ya estamos Ya lo está asimilando ella Lo voy a decir Va Está yendo a las quimias ¿Verdad? Ya sabrás Juan Entonces Echale muchas ganas Lulú Que te queremos Fuerte Te queremos Bien bailadora Como siempre Para la posada Exactamente Lulú Ahí está Quiero verte en la posada A Tommy Capilla también Ustedes siempre nos acompañan Ellos siempre nos acompañan Al igual que Italianita Entonces ¿Por qué este rico? Entonces va nuestro saludo De recuperación Para ti Lulú Échale muchas ganas Dios te cuide mucho Y te queremos ver En esta próxima posada También un saludo Para Juanito Querendón Ahí venía Ahí puse la foto Venía en la pecera Este chaparrito Que hace malabares En los cruceros Que por cierto Le hicieron bullying Ahora que regresaron a clases Ahorita lo veníamos comentando Con el chaparrito Pusieron una foto Ahora que regresaron a clases Dice que él no se dio cuenta Cuando le tomaron la foto Allá en la Olo Villar Y le pusieron Te voy a decir Lo que pusieron La foto de él Es un de baja estatura Y le pusieron Segundo día de clases Y ya mandan al niño Solo a la escuela Él lo tomó Él lo tomó Como de buen humor Pero uno que otro Se lo defendió Entonces Juanito Querendón Siempre coincidimos En la pecera Los domingos Él es nativo De Bahía Hermoso Pero pues ya tiene Muchos años Aquí en Matamoros Juanito Querendón También ahorita Que pasaron la sección De deportes No quise pasar Por alto producción Y mencionar A mis compañeras Del área de Sportbook Para Yara Ya mejor no digo nada Para Jackie Y para Fabiola Que miren Voy a presumir Esa otra vez Mira lo que me trajo Yara Ahora en su visita Que fue allá A las cascadas ¿De dónde? Tamasopo Entonces Yara Me trajo ese souvenir Se fue a divertir Hecho el Mercado Juárez Se fue a divertir Es que precioso Me mandó un video Está precioso ¿Ah sí? En Tamasopo Cuando hay lana Pero uno puede ir De vacaciones todavía Está soltera Merecido Sí, está bien Aprovecho ahorita Aprovecho ahorita Yara Aprovecha todo lo que puedas Divertirte Así que gracias Por este souvenir Ahí lo tengo Todos los llaveros Que me han regalado A la colección Gracias Yara Saludos para ti Ahí para Jackie Para Fabiola De ahí del lugar De la sexy herrera Donde trabajamos Perfecto Vámonos Ángel Saludos aquí Para que lo leas Dime Si quieres saludos Yo tengo un dato Te vas a reír Mira Ya contestó El chaparrito Dice cumplo 42 años No, no, no Chaparrito Cumplí 42 ¿Con armonía o qué? Bueno, espera De los 42 años Que tienes de edad ¿Cuántos tienes con armonía Tocados Y cuántos no? Ahí está la pregunta Es que cuando no trabajaba armonía Tiene también Ah, bueno Alfredo Ortiz dice ¿Quién es el invitado? No tuvimos invitado Nuestro amigo Nuestro amigo Arnulfo Al parecer Se puso indispuesto De salud Un buen comentarista Ya está grande Ya está grande Pero mira Toda una institución En el deporte Juan Don Arnulfo Galván A quien le deseamos Lo mejor Y bueno Ya estará En cuanto Una próxima vez Que nos visite Manuel Veaz Dice Un gran saludo Al amigo Bucho García Esperando Que se recupere pronto Ya lo dijimos Bucho También era invitado La semana pasada Y está un poquito delicado De su pierna Le mandamos Nuestro saludo De recuperación Al igual de que Alfredo Ortiz Recuerdo de Bucho Cuando cantaba Con Paseo Tropical Ah, mira Otra agrupación Ese dato Para Tesoros Musicales Porque Andan buscando todos Hasta grupos Que nunca grabaron Quieren tener toda la música Saludos para Jesús Sauceda Y para Jesús Tesoros Musicales Que tiene mucho acervo musical ¿Verdad? Tú Juan Nos comparte Jesús Tesoros Es más desesperado que Y la salud Para Rama Martínez Ah, Rama, Rama Está viendo Igual lo está viendo Tu tocayo Ernesto El cubano Está viendo Es cubano Y la dice Sergio Con armonía Voy a cumplir cinco años Bueno, sí De los cinco ¿Cuántos tienes De tocar con ellos? ¿Y cuántos no? Ahí está Claro Acuérdate que dijo Molano Que comía con aceite Y con manteca Exactamente Ángel Dime Ahora sí dime Ya ves que a veces Hay que concurso Del Rey Feo Que Guaguay Que Bueno El Rey Feo De una quermés De una ciudad De un puerto De un puerto ¿Cómo se hace? El festival del Rey Feo ¿Qué pasa con eso? En un carnaval No lo vas a creer Ángel Pero hay un concurso De quién es el ciudadano Más flojo Ah, caray ¿Qué es eso? Ángel Y hay siete personas Concursando en la final O sea, la gente O sea, qué onda O sea, hasta dónde llegamos El más flojo Bueno, quiero aclarar Que no hay ningún político ahí Ningún maestro Son puros ciudadanos normales Ah Se van a pensar Ni músicos entre semana Porque los músicos No trabajan entre semana Es que no cometen profesionales Coste Coste Oye No sean así Yo no soy así Cada quien Cada quien participa Cada quien hace Sí, está bien Lo que le da Su verdadera Y regalada Pues es de ellos Pues sí ¿Alguna verdadera para complacerte? Ándale, Juan Aprovecha que estamos de buenas Y producción Anda Yo quiero una No, no No te escuchas Quiero una en especial Para no olvidar De nuestro gran amigo Carlos Herrera Ajá Barrio Capilla Me parece Algo mejorcito Barrio Capilla Barrio Capilla Sí, Barrio Capilla Bueno Es una canción ¿Qué? O la de Carlos Herrera También podría ser O la del Capillero ¿No te gusta el Capillero? Que también es de Carlos Herrera Bueno, también Ir a Prucho Para que Juanito se entere Con cariño No, con cariño Es compactada No, no digo con cariño Para Carlos Herrera Que siempre estaba Estaba aquí apoyándonos Capillero viene en el disco Que es de Si no me equivoco Creo que es de muchas razones Vamos a escucharla Es autoridad de Carlos Herrera El próximo miércoles Estaremos con él Allí en su casa Para convivir con algo A ver cómo anda mi Carlitos Saludarlo Se le ganas Carlitos Vámonos Pruchón Momento musical Colombia Perdóname No es que me olvide de ti Colombia Perdóname Discúlpame No es que me olvide de ti Sucede todo lo contrario Mírate el recuerdo a diario Aunque tú dudes de mí Verás ya te explicaré Te enteraré Lo que sucede en mí Aquí donde hoy me encuentro Con gente que pa' que te cuento Muy semejantes a ti Alguien impresor Un abogado Un arquitecto También un romero Un alma y Y más que te cuento Hay un buen pintor Un nebanista Un tapicero Un zapatero Un telegrafista Y un jardinero Y entre sobres de va y ven Un cafetero muy bien Como quien dice Guillén ¡Escalante! 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 Colombia en mi corazón Y con razón Sigues presente en mí Y aunque ahora soy capillero Mi origen barranquillero No lo dejo de sentir Como puedes entender Es un placer Vivir aquí donde estoy Costumbres de barranquilla Son dignas de mi capilla Por eso vivo feliz Hay noches de amor Y un corazón Eche a placentero Y con el agua el sol Y un día mejor Para un fregonero Hay un bailarín No es por presumir Se mueve como un rayo Un amigo en verdad Te quiero presentar Te dicen el caballo Colombia es todo por hoy Más nunca será un adiós Siempre te recordaré Colombia es todo por hoy Más nunca será un adiós Siempre te recordaré Al buen amigo Álvaro Sánchez No hay mal que Jorge Numeca Doctor Cortinas El Pegacero presenta Programa Los Noventas en Vivo Imagínate que Ángel sea músico Ya fui músico Yo el año pasado Ya fuiste músico Ah sí Te pagaron 500 pesos Bueno en fin Ángel Volvemos ahora con las menciones Eran nada más en comercial Pero nos indicó Pruchón Que había que mencionar Amizuchi Bar Hace mucho que no lo mencionábamos No, no Es que ellos existen Ángel Es la mejor comida japonesa En Matamoros Un ramen Un ramen O sea ¿Cómo se llaman Las viboritas? ¿Cómo se llaman? Un maruchan Pero le llaman ramen Bueno Tú le llamas ramen Pero el ramen Es la maruchan Bueno La mejor comida japonesa Matamoros Venga y disfrútelo Los lunes Miércoles y viernes Los rollos clásicos Y calientes Al 2x1 El jueves El ramen Que le gusta Ángel 2x1 Los martes Los niños comen gratis Todo el día Desde luego Acompañado de un adulto O de su abuelito Haz pedidos al 868 No puede llevar a nadie 688 No, sí Tú no puedes llevar a nadie 868 688 4868 Están ubicados En la avenida Tamaulipas 1600 Esquina Con República de Cuba Aquí en Matamoros Tamaulipas La gente que ya identifica A Misuchi Sabe de que estoy hablando De la comida japonesa Más sabrosa En Matamoros Aquí en Matamoros No, no, no te voy a decir Que allá Que está mejor acá Aquí papá Aquí Aquí no hay cucarachos Ni ratas Aquí está mejor Comida japonesa Misuchi Bar En Matamoros Fluchón Oye Dime, dime No te olvides De mi favorita A ver ¿Quién, Juan? Ay, no te voy a quedar mal El patrocinio Pero la próxima semana Esperemos de que sí La próxima semana sí Exactamente ¿Qué tenemos, Ángel? ¿De saludos ahí? Bueno, pues Oye, se fue el programa Fíjate Gracias a Dios Logramos sacar el programa Ya sabe La semana que entra Ahí tenemos varios invitados En puerta Quedaron de confirmarnos Pero obviamente Pues todos trabajan, Juan Todos trabajan Tienen sus obligaciones Exactamente Entonces este Vamos por ahí Tenemos varios prospectos Varios candidatos Ernesto Amigos Y en cuanto nos vayan confirmando Se los vamos a traer a ustedes aquí Para que conozcan No una Sino varias historias De estos grandes músicos Que como siempre Ernesto lo ha dicho No siempre Precisamente es el vocalista El actor principal No Los demás en conjunto Tienen muchas historias Que contar Y aquí se los presentamos a ustedes ¿Verdad que sí, Ernesto? Sí Todo lo que dijo él Sí Él me secunda ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí Así es Oye, mira Juan ¿Vas a trabajar? Ah, no Vienes a trabajar tú, ¿verdad? ¿Cuándo? Ah, sí Yo ahorita voy a salir No, espera No me lo despiertes, Ángel Porque Qué bueno que ya estás mejorcito, Juan No, pues gracias Es un gusto verte por aquí No, maldita Pero ya Andamos al 100 Al 100 Al 100 Al 100 200 No más En fin Este ¿Qué te iba a preguntar, Prochon? Dime, dime, dime El próximo noviembre No tenemos la fecha todavía Vamos a A cumplir nuestra promesa De De hacer una grabación gratis De fotos y video Ah, sí, es cierto ¿Verdad, Prochon? Todavía no tenemos la fecha exacta Ese noviembre Donde vamos a Efectuar el pago Nuestro compromiso De un evento gratis Fotos y video Digitales Es una quinceñera Esperemos Nos pasen ya El dato exacto Estaremos transmitiendo Desde ahí Varias escenas Para que usted vea Que sí es cierto Que sí cumplimos En visión digital Lo que prometemos ¿Fue el ganador? Un ganador Sí, un ganador Ganador de la Se llama Daniel de Jesús Daniel de Jesús Olivares Cervantes De la Colonia Santa Cecilia Recordemos Oye, pero quiere suerte, ¿verdad? Oye En un volado Se lo llevó Estuvo reñido Ese momento, ¿verdad? Oye, sí comenté Antes de irnos a producción Sí comenté Que ya cumplí un año De haber regresado Aquí a Mundo Pegacero Recordemos aquel día 10 Sábado En donde estuvo En donde estuvo En donde estuvo como invitado Un gran amigo De la adolescencia Como lo fue Como lo es Hugo Yepes Hugo Alberto Yepes Que empezó muy jovencito Ahí con el grupo mojado Este Y pues me dio mucho gusto Y la reseña Y desde el 2016 Pues me dieron la oportunidad Obviamente por motivos personales Tuve que irme Y sí Muchas veces yo Este Quise volver O sea El destino Hizo que tú volvieras Exactamente El destino Ni él Ni yo Ni producción No fue destino Cómo fue acomodando Las cosas Y el pasado 10 de De septiembre del 2022 Un dos semanas antes Tú me hablaste Este Me propusiste Es que Juan Nos tuvo un ser la de De Y pues fue un momento Muy 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 bonito Para mí Haber regresado Aquí a este programa Pero no llores ¿Verdad? Y gracias a producción Ahí está la foto Este Este Le mandé la foto Donde La primera vez que estuve aquí En 2016 La patadita que me dio producción Que era un niño de 10 años ¿No? ¿Qué edad tenía? Sí, más o menos 10 años Bueno, pues este Mira después ya Este ¿Cuántos? 7 años después 7 años Estamos aquí nuevamente Haciendo esto Este Con todo el cariño Con todo el gusto Con todo el profesionalismo Oye Me estoy haciendo el chabelo yo Se van Otro regresan Exactamente Esto sigue Prochón Se oye un poquito raro Se oye algo y como que Algo se oye Prochón Con eco Sí, con eco Sí, Prochón Hoy Estoy dentro de un vuelto Un bote azul Un botecito azul ¿Oye se oye mucho eco? Sí, Prochón Es únicamente admiración Juan Juan Ernesto Admiración a esta música Con la que pues yo he Crecido Y me ha Me ha acompañado Muchas veces Por eso es mi admiración Por eso cuando subo una foto Ernesto Juan Amigos De algún músico Es únicamente por agradecimiento No, tú no cumples años No, tú no cumples años todavía Pero cumple años aquí Oye Juan, tú ¿Cuándo cumples años? Diciembre Diciembre Ah, ¿qué día? No, no sabes No, yo cumplo el 14 de diciembre No, pues que las bromas están gachas Ah, el día Eres inocencio De la claseción de Lourdes Es que la sabreta Oye Por cierto El día de mi posada Ángel Voy a celebrar El día de mi posada Voy a celebrar Mi cumpleaños número 50 Tú sí es número 50 ¿Va? Sí ¿Chaparrito no? No, no Yo sí voy a cumplir 50 años Voy a ver un pastel No sé cómo Pero voy a llevarlo Posiblemente Por ejemplo Sean 50 quequitos ¿Sí? Ah Y voy a sortear A ver quién me va a aplastar el pastel Ah, va a ser sortida la cosa Sí, a ver quién le toca No tiene chiste Ahí sí te toca Te vas a dar el gusto Es privilegio Así Yo los invito a todos A la posada Y a celebrar mis 50 años Sí, es cierto Ojalá Ojalá Para ese día Estamos todos con salud Dios mediante Ángel Perdón Juan se le viene muy bien Y esté contento ese día No haga frío A ver si puede decir No ha sido ni una No, sí fue ¿A cuál? Ah, no, no No ha sido ni una Ángel ¿Cuántas has sido tú, Juan? ¿Nas tres? Tú, pero tú Ángel No, pero una vez Ya tenía todo arreglado Pero acuérdate que Estaba lloviendo Estaba lloviendo ¿Y fuiste? No, pues te digo que ya Estaba arreglado Estaba lloviendo Entonces no fue ¿O fuiste? Ah, no, sí Pero te digo que Estabas dispuesto ese día Pero fuiste Y yo acabo de entrar a trabajar Y yo acabo de entrar a trabajar Y no fui ¿Cuántas? Entonces digo como unas cuatro ¿No? Cuatro Unas cuatro más o menos Exacto Se ponen muy buenas las posadas Y comida Mire, comida Música Regalos Piñata Dulcitos No, una competencia No, no, no O sea, dulces de caramelos Sí Ah, que Ernesto dijo No Se pone bueno el ambiente Sobre todo familiar Sobre todo familiar Ángel, pregúntame ¿Cuánto ha sido yo? ¿Cuánto ha sido? No, qué padre Ojalá ahí nos puedan acompañar Y podamos estar ahí Yo ya tengo permiso Siempre lo he dicho Ya tengo el permiso adelantado ¿Verdad producción? ¿Y ya hablas con señora? ¿De qué? Pues el permiso Ah, no, ya Uy, fíjate Es domingo Yo quisiera que un día Me acompañaran Ángel, pero es domingo Ah, pero sales temprano ¿Ah? ¿A quién sale? Es el sábado ¿El domingo? A las seis No, así Así la haces Pero vamos para allá Es que invitamos a todos los amigos A que nos acompañen Ya hay tres grupos apalabrados Ándale Tres Apalabrados Próximos 17 de diciembre Ya nos vamos ¿A qué, el producción? Ya nos vamos Tú dices, ¿vamos? Vámonos Gracias, Juan Gracias, Juan No hubo invitado, Juan Ni modo, pero pues No, pero gracias Como que eran Los que nos estuvieron sintonizando Aquí, ¿Va? En este ¿Cómo se llama? En esta plataforma, ¿Va? Y gracias, ¿Va? Por estar aquí El pendiente de De nosotros, ¿Va? Claro que sí Las noticias que damos O alguna reseña Ajá Sí Sí, sí, sí Sí, sí, pues No lo pongas nervioso ¿Yo qué? ¿Para qué te ponen rojo tú, ¿Va? No, es que es el Mírala Yo, yo Ahí está comprobado, Juan Chéquate, fíjate A ver Analízalo Los personas que son güeros Ponen rojos Tomatitos ¿Sí o no? ¿Y los que son morenos? El tomatito ¿Morados? Vámonos, Ángel Bueno, gracias por estar Un sábado más aquí En tu programa Los Noventas en Vivo Nosotros hemos invitado Pero igual le damos El mejor ambiente Comentarios Deportes Música Mi momento emblemático Y sobre todo es un gusto Que nos acompañen Yo quisiera que cada sábado Nos acompañen Si usted tiene la manera De acompañarnos Cada sábado A partir de las 12 En esto que es su programa Los Noventas en Vivo Se despide a su amigo Ángel Morales Recuerda mi frase Voces, temas y grupos Emblemáticos De la buena música Ernesto, gracias ¡A veros! ¡A veros! Ya, ahora sí ¡A veros, Pruchón! Son los Noventas en Vivo Lo esperamos la próxima semana A ver si ahora Es un invitado Nos, valga Si nos acompaña Si no, a ver ¿Qué hacemos? A ver Otro Como quiera A ver si la próxima semana Nos traen otro llaverito de aquí ¿Dónde? Vamos a cantar, Ángel ¡Ah, sí! ¿Por qué no pones caraoque? Yo quiero cantar Yo quiero expresar No le muevas, Ángel Yo quiero expresar producción ¿Cuál quieres? La preparamos ¿Seguro? Seguro Pero, mire La que tú quieras Gente Que no sea pegacera No, no, no Algo de rock de los sesentas ¿Eh? Ángel No se puede, Ángel No se puede Esas no se pueden aquí ¿Por qué no se puede? Usted es rockero De güero rockero Pero no No, mínimo que cante en inglés Sí, pero como es Mespatrio lo que te dan Ándale Ah, bueno Ya luego les digo que Cielo Rojo, El Pastor Deja que salga la luna Deja que se meta el sol ¿No? Esa me sale en la película De los Gavilanes De Pedro Infante Vamos con una producción Este vio mucho Las películas de Pedro Infante Yo soy fan Yo soy fan Tengo el ¿Verdad, produjón? Porque dicen que Que ve las películas De Pedro Infante Crece Yo soy Este es lo de otra vez Vamos a aprovechar Lo metas en vivo Próximo semana Nos esperamos Vamos Morales Cantando Y ahora sí Gracias por ver el video. El sonido Pegaso desde Matamoros. Mundo Pegasero, tu plataforma digital desde Matamoros, Tamaulipas. Visítanos en Guerrero 159, Zona Centro. Comunícate con nosotros al 868-812-1585. Síguenos en Facebook y YouTube. Gracias. 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 Gracias.